El Centro Comercial Planetocio se ha adherido a la campaña del Ayuntamiento de Collado Villalba Perros Buenos Bienvenidos, una iniciativa municipal que pretende dar visibilidad a los establecimientos y centros comerciales de la localidad que permiten el acceso a sus clientes acompañados por su mascota. Más de 200 establecimientos comerciales de todo tipo ya forman parte de esta campaña municipal que está abierta a la participación de cualquier negocio que quiera sumarse. Todos ellos reciben de forma gratuita una pegatina de alta calidad para colocar en el escaparate o puerta del negocio. Además estarán incluidos en el directorio Villalba Activa, de forma que los propietarios de mascotas podrán tener la oportunidad de conocer aquellos establecimientos donde su mascota es bienvenida. Llevamos mucho tiempo trabajando en eso para que desde los contratos de todos los locales que como ya sabéis llevan mucho tiempo en el centro, había que hacer cambios y ya por fin hemos conseguido no tener que pedir que se marchen a los clientes con mascotas y estamos muy orgullosos de poder decir que ya podemos recibirlos y ha sido estupendo poder contar con el ayuntamiento para completar esta iniciativa y que elija un planeta ocio para poder hacerlo conjuntamente. Una nueva iniciativa que es muy popular en Collado Villalba. Empezamos a lanzarla hace un mes y no esperábamos la cantidad de establecimientos que se quisieron adherir voluntariamente a poner una pegatina en su puerta donde indique que los perros son bienvenidos y que pueden entrar con toda comodidad y se pueden mover por donde quieran. En Collado Villalba hay más perros que niños escolarizados en educación infantil y primaria, con lo cual los que tenemos perros somos una cantidad importante de gente que es verdad que muchas veces no venimos a un restaurante a comer porque no podemos dejar al perro o no nos lo admiten. Es muy buena idea, muy buena idea y dinamiza bastante el comercio a las familias y nos da una expectativa más de ocio el que los perros puedan entrar a determinados espacios comerciales, a determinados espacios vacacionales, también cada vez está más de moda y en definitiva tener una ciudad a mirar de los animales en un entorno en el que cada vez se tiene más en consideración a los animales de compañía es muy buena idea.